¡Papi, papi! ¿Ya están construyendo nuestra casa? ¡Sí, hijita! ¡Yupi! Que sean de dos pisos y con los mejores materiales para que dure toda la vida. ¡Así será, hijita! ¿Y dónde está tu mamá? ¡Allá, en Importadora Morales! ¡Todos prefieren Importadora Morales! Instalación sanitaria con tuberías IPS, pisos cerámicos, porcelanatos y con revestimientos. Una gran variedad de artefactos para el baño y la cocina. Importadora Morales. Está en Avenida Chayanta, 436, entre Boquerón y Smith, Potosí. ¡Papi, está quedando linda la casa!